Salud a mi hermano, bánchez en mi piel Volví de entrenarme ese frente al Dao Mi chakra miki ya son otro nivel Te de unos rookies a practicar Sé que Dios creyó en mi el tiempo lo dirá Valores de chico más en inmortal La ruleta, el karma no para girar En el fondo sabes que te va a tocar Y cuidado que está girando otra vez Como los dados los pica los cien Acomodando hitas en my brain No llegar lejos los dijo my friend Materializo lo que ayer pensé Ha pasado seguro, sé que avancé Porque me encontré haciendo un loop sin buscar el caché Usted cállese e infórmese Otra vez la pava, mate siempre acompaña Busco encontrar la calma, la fog en la caña Al fondo mis entrañas posean momentáneas Presco lo que me daña, ya mi boca no habla Narra, mis anteojos se empañan Triste esa alegría por esa persona Que fueron el trigo de tanta cizaña Estoy tranca, le doy tiempo al tiempo Si al final me sostienen mis huesos Cada cosa tiene su proceso Vistar el karma carcome su seso Flamo mis demonios en los versos Testimonio de fallas y aciertos Viendo otoños por caminos rectos Haciendo lo correcto Salvo a mi hermano, hayas en mi piel Pumida entrenarme y se enfrenta al Tao Mi chakra, mi quisha son otro nivel Junté de unos rookies a practicar Sé que Dios creyó a mí el tipo lo dirá Valores de chicos más en inmortal La ruleta que arma no para girar En el fondo sabes que te va a tocar Cuidado que está girando otra vez Como los dados los pica los cien Acomodando vidas en ma brain Por llegar lejos lo dijo ma friend Materializo lo que ayer pensé Ha pasado seguro se que avancé Porque me encontré Haciendo un loop sin buscar el caché Angustes cállese y no olvide que Son malos hábitos pero buenos valores Que me hacen la persona que compone Soy humano consciente de mis errores Logro encontrarme y descargarlo en los renglones Debe llenarme si supono y produzco mis canciones No por reproducciones Solo nada evita hasta convicciones Y tú necesitas ser lo que me aplaca Sin segundas intenciones Yo y con 20 Claro que cargo con todos los malos hábitos de antes Pasan años y quedan daños puritas en mi mente Y casualmente hay menos gente Y que cuenten y que inventen Soy leal a los míos Desde siempre y pa' siempre Desde siempre y pa' siempre Yo y con 20 Claro que cargo con todos los malos hábitos de antes Pasan años y quedan daños puritas en mi mente Y casualmente hay menos seres Y que cuenten y que inventen Soy leal a los míos Desde siempre y pa' siempre No olvides que no suerte